Luisa va al purgatorio para aliviar al difunto rey de Italia, volumen 3, agosto 30 de 1900 de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta Habiendo pasado algunos días de privación y de amargura, en que a lo más he visto a Jesús alguna vez como sombra y relámpago Esta mañana, encontrándome en lo sumo de la amargura, y no solo eso, sino como si hubiese perdido la esperanza de volverlo a ver Después de haber recibido la comunión, me parecía que el confesor ponía la intención de la crucifixión Entonces el bendito Jesús, para hacerme obedecer, se ha mostrado y me ha participado sus penas Mientras tanto, he visto a la reina mamá, que tomándome, me ofrecía a él a fin de que se aplacara Y Jesús, teniendo consideración de la mamá, aceptó el ofrecimiento y parecía que se aplacaba un poco Después de esto, la mamá reina me ha dicho ¿Quieres ir al purgatorio? Para aliviar al rey de las penas horribles En las cuales se encuentra Y yo, mamá mía, como tú quieras En un instante me ha tomado Y me ha transportado a un lugar de suplicios atroces Todos mortales Ahí estaba aquel miserable Que de un suplicio pasaba al otro Parecía que por cuantas almas se habían perdido por causa suya Otras tantas muertes él debía sufrir Entonces, después de haber pasado yo por algunos de aquellos suplicios Él ha quedado un poco más aliviado Y la mamá reina Me sustrajo de ese lugar de penas Y me encontré en mí misma